Vamos a probar el pie de calabaza del Cosco, a ver qué tal. 119 pesos por esta cosa que es del tamaño de mi cara, más grande. A mí el pie de calabaza me encanta, este se ve cremoso con una costrita crujiente. Me estuvieron diciendo que sabía mucho a canela y que estaba muy dulce. A mí no se me hizo, a mí se me hace que está... Wow, espectacular, espectacular.